Hola, mi nombre es Alexandra. Mis estudios realizados son auxiliar de jardín de infancia y excepción, de los cuales he realizado prácticas durante dos años, en cada uno de ellos. También he realizado algunos cursos como pediatría, monitora de ocio y tiempo libre, drogodependencia, auxiliar de ayuda a domicilio y en la actualidad estoy haciendo el de sociosanitaria, a personas dependientes en instituciones sociales. He trabajado como auxiliar de jardín de infancia y celadora. Trabajos que me han dado una satisfacción, tanto personal como profesional, muy grata y en la cual me gustaría seguir trabajando.